Esos viejitos no son fácil. Mira, mira cómo están vendiendo paquetitos envueltos ahí. No, no, es que ellos venden bicarbonato detallado. Ah, ese bicarbonato, sí. Pero tú y yo sí es verdad que estamos bien. Nosotros no tenemos problema de nada, gracias a Dios. En este balcón vemos todo lo que... El diablo llevándose al demonio y tú y yo aquí arriba, tranquilo. Mira, te tengo un chistecito para alegrarte la noche. Ay, dale, dale, sí. Hay un chistecito, una preguntita. Oye lo que dice, mira. A ver. ¿En qué mes las mujeres hablan menos idioteces? ¿En cuál? En febrero, porque nada más tiene 28 días. Ay, pero mira, hablando de chistes, yo tengo uno aquí. Sí. Sí. Bueno, es una pregunta. Sí. ¿Por qué se dice que el perro es el mejor amigo del hombre? ¿Por qué, mi amor? Porque entre animales se entienden. Ay, qué bueno está ese. Así no podemos. Como mucho más américa. Vamos. Vamos.